Esto, esto... Hola amiguitos, sean bienvenidos a este nuevo video de las aventuras de Raiders No me encuentro solo, sino que me encuentro con mi amigo Cristian Y el día de hoy nos encontramos en una versión Iconica De Minecraft, la 1.8 Así es señores, nos encontramos en la 1.8 Y es que estamos haciendo un survival acá con mi amigo Cristian que Ya vamos un... Estoy muriendo de hambre Ok Ya vamos un poquito avanzados Pero... Digamos que cuando... Antes de iniciar a grabar me morí de una forma muy tonta Buscando diamantes ¿Verdad Cristian? Ah, sí, que te muriste de hambre, ¿no? No, me morí por la lava Ah, no, no Y bueno Están escuchando mi voz a tiempo real Porque... Por el último video que subí de... Comprendo cosas por Aliexpress El micrófono que vino Bueno Es súper buenísimo No tengo... Pero me puedes venir a buscar Es que mi pico se rompió Y no tengo más bloques para subir O sea, sí tengo pero... No sé hasta dónde llegué No, vamos, casi me sale Tengo que salir de acá No sé cómo sea Parece que la mitad del video va a ser puro intentando salir del hoyo No la piense recoger, ¿verdad? Ok, es de noche No tengo pico No tengo hacha Él tiene armadura Yo tenía armadura Pero... Me morí Siento street mining No, se necesita comida de pana Estamos escaseando de comida O sea... Au, por sí Por poco Bro, tengo tres muslos En rayera, exacto ¿Qué tienes acá? Tienes tus diamantes No, no tienes comida No Regálame tu madera para hacerme un pico de más Sí Y un poco de piedra Porque no tengo nada Bien, me voy a ir a la choza del portal Sí, sí, sí Oye, los diamantes O si acaso son para... El pico Ah, ¿ya hiciste un pico ya? Ya tengo Ok, ok Yo estoy yendo a la choza Esta fue la base improvisada Que hice Cuando recién iniciamos en el mundo O sea, una base improvisada Nada mal, ¿eh? ¿Cómo iniciaste? Ah, estoy a medio corazón ¿Estás a medio corazón? ¿Cuántos muslos tienes? Eh... Dos y medio Yo también tengo dos y medio Ataque se me cocina mi hierro O sea, para mí Para mí el hierro es más importante Que la comida Voy a ir por comida No puedo aguantar un minuto más Sin estar corriendo libremente por ahí Ay Se me trabó Ah, ahí está También Y si hacemos una sopa de... Uh, uh Parece que veo una oveja Ve una oveja Ve una oveja Ve una oveja ¿Qué? ¿Cómo te vas a ir conmigo? Es que Vi tus... Vi que no tienes botas De hierro Y vi nomás Tu pantalón Y tus zapatillas De tu skin Que son negras Igual que la mía No sé por qué No se me carga mi skin Pero bueno Ya tengo comida Voy a calentar la choza No sé en tu horno Si quieres te pesto carbón Porque yo estoy cocinando No, no bro Yo en la choza tengo Carbón Tengo como 14 de carbón Acabo de poner carbón Y no me acuerdo cuánto carbón tenía No, no Voy a hacer Un pico de hierro Y luego una pechera Y unos pantalones Yo creo que el pico de hierro Es lo más necesario Para Picar diamantes Si es que nos encontramos Y ahora Me haré Una pechera Y Aunque ya tenga suficiente O sea Me quedo 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 Cuánta comida Tienes Tienes que recolectar Tu comida Uff Yo tengo Cinco muslos God Voy por más Piquito Si es que encuentro Eh Ah bueno Pero otros cultivos Ya están como que Medio listos ¿No? Ok Oh Ok No Aparte de haber Escasez de comida Hay escasez de animales Acá Creo que nos tocó Un maul spawn Y Si Definitivamente No veo Animales Por la costa En esa montaña Hay por allá No 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 hay animales Vamos a tener que buscar Otro medio De alimenticio Mis cultivos Que todavía no han crecido Ha crecido Nomás un trigo Bro ¿Estás en la casa? No 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 estás Ni yo sé Bueno ya me voy a alejar un poco Para Te voy a guardar coordenadas De la casa No bro En contexto La grabación se paró Pero igual Ya la inicié de nuevo Eh Christian encontró ¿Qué encontraste? Eh Nueve Nueve vacas No Diez Un rebaño Un rebaño De diez vacas Mientras yo sigo Escaseándome por aquí Buscando animales Y no encuentro nada Veintitrés en total Carne Once Para mí Once Se vienen para mí Mita Mita No ¿Sí o no? Sí Ya Es que te escuché decir no Bro ¿Qué? Aún no entiendo Por qué no arreglan Los bugs de estas versiones Mira Si encuentran por ahí Caña de azúcar Oh Una vaca Necesito para hacer Una vaca Para hacerla Una vaca Una mesa de encantamiento Ah sí 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 De hecho por aquí pasé Y vi una Y vi como Un Vi un brote De caña de azúcar Así que ahorita Déjame recoger esta vaca Y voy por La caña de azúcar Son dos Oh Aleluya El cuero no importa El cuero no importa O bueno Para armadura Aunque no proteja nada Pero Oh Que Que son tres vacas Nice Cuatro carnitas No No vaca No vaca No vaca La vaca se Acá estaban las vacas Y había un pozo De la vaca al lado Bueno Una catarata De la vaca al lado Y Le pegué Una vaca Y la vaca Salió corriendo Y se Y se Espantó Y se Y se Espantó Y se Espantó Porque Nosotros No Nos Nos No Nos Repartimos Repartimos Los alimentos Si se Bro Pero Voy a llegar A la velocidad Del Rayo McQueen Cuando Cuando Se le reventaron Las llantas En la primera Película O sea Lentísimo Tengo Dos Muslos Y Medio Bro Préstame Tu horno Para calentar Mis Carnes Mis Tres De Carnes Que Tengo Nomás Por favor Que Te voy a hacer Tumbo Y te voy a pachar Carbón No Carbón Yo tengo Carbón No Tengo En la chosa Tengo Carbón Ah No Eh No Ah Bueno Es Lo bueno De jugar Con un jugador Técnico Bueno Yo también Soy Técnico Bro Hay que hacer Una granja De piedra Para luego Conseguir Un montón De Acabo de poner Madera Dormete 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 Después Mañana 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 Vamos al nether Ah Ah Ya Espérame Ya A mi Mierda Igual Creo que Ya iba A amanecer Creo Bro Se acaba De ser De noche Iba a amanecer Ahorita Ah Ah Si estaba Haciendo De noche Yo me acabo De estar A amanecer Ah Bueno Barrito De comida De 100% Me puedes Dar mi mitad De De comida Todavía No se cocina Bro Yo la cocino En mi horno De la chosa Bro Y tienes Otra Hona Acá Arriba Voy por la caña de azúcar que vi Para hacer la mesa de encantamientos Yo me voy a ir con full hierro nether Yo me voy a ir con full hierro No me lo voy a pensar por los diamantes Literalmente en esta Ok Me sigue Se mueve No Por suerte no Pero explotó un creeper al lado mío Creo que acá Estás grabando ¿No? Si Estoy grabando Ya vení Espérate Espérate Que estoy Yendo por la caña de azúcar No pensaba Que ir Por un pedazo De caña de azúcar El ratón Arriesgado Amigo Listo Listo Tres cañas de azúcar Te voy a pasar dos Y una la vamos a dejar crecer ¿Dónde estás? No sé Yo me voy a meter a la casa Aquí estás Acá estoy No estoy detrás tuyo Dice Voy a poner las cañas de azúcar Acá Ah no Era uno Era uno Yummy yummy Ya toma La caña de azúcar Ya 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 No Aquí creo que se necesita tres Para hacer papel Creo Bueno Sí No ¿Cómo me da? Por favor Por favor En vez de hacer este papel Por favor no hagas azúcar No 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 ¿Cómo se hacen? Es como hacer losas Pero los pones con la caña de azúcar Es que dicen ¿Cómo se hacen las losas? No 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 Ah Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos ¿Y ahora? Bro ¿Por qué botas la caña? Aquí? Como se levanta el compramiento Lo voy a poner aquí abajo ¿Aquí? 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 ¿Cómo que aquí abajo? Ah no 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 Vente 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 Hay que hacer un Hay que hacer una Una base secreta ¿O por qué no le hacemos un altar A la mesa de encantamientos afuera Para luego poner librerías Y tener espacio? Eso sí me parece mejor idea Ya vente para acá Aquí mismo No Esto ya está plano O sea Bueno Ah bueno Lo quieres poner como allá ¿No? Sí Ya voy Ya voy a comer Algo bueno Solamente hay que poner Una capa nomás Y que rodee No tengo madera Falta No Falta 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 Ya sé dónde conseguí Tres de madera No Ya te quedo yo Una Dos Tres Ya tengo tres de madera Ah Es que tenía tronco Ah bueno Pero este Este es madera diferente ¿Solo eso? Ah no no Espérate No Obviamente después Lo vamos a hacer más grande Cuando vayamos a Lent Al Stronghold Agarramos Las librerías Bueno no Mientras tú haces esa cosa Yo voy a A prepararme un poquito Para ir al Nether Porque Ahorita vamos a ir al Nether Así O sea Sí Sí Ay Verdad que tengo un cofre El cofre de la chosa Me lo trae Estuve haciendo Ese de De Ah bueno Se ve Aquí también pon Porque se ve Mal Se ve mal Se ve mal Acá también pon Acá Sí Pero te busco más madera Sí yo voy a la minita Buenísima mano la madera Está Bonita Ya Una Dos Tres Cuatro Uh justamente Justamente lo que quería Esto es un poco de chisme Para el video No sé Ahí entre medio Es que me volvía enamorado De quién De quién De quién De quién De quién De quién No te voy a decir de quién No 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 me quiere contar De quién se enamoró Gente No Te digo que es del salón No es del salón Ok Eso es medio obvio Yo Yo nunca me enamoró De una Que no es del salón Ah Es del salón Claro Yo Yo nunca me enamoró De una De otra De otro salón Bro Tengo un bloque para decorar Que me encanta mucho Para hacer como Estaba acá Ay pobre zombie Qué marido Quería matar Mira Tengo esto Cuando hago así Construcciones grandes Me gusta usarlo Como si fueran Palos Me falta cuatro Y bueno Acá hay Acá hay más Entonces Voy a agarrar Estos de acá Dos Tres Listo Ocho 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 Ok Ya Tengo nueve Bueno Entonces ya Mira Ya Tengo lo ¿Pero? Ah bueno 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 Cuatro Ya Hay bici de más Era nomás cuatro Bueno Le pongo un piso más A cada uno Porque No sientes que cuando Tienes no sé Un compañero que hace una casa Con Y el techo lo tiene A los dos bloques De De altura Te da La claustrofobia Exactamente El techo De la misma Madera No Con piedra ¿Piedra? ¿Y por qué nomás Piedra? O sea Me refiero Me refiero A losas A losas Pero ¿De qué tipo de piedra? O la hacemos Desde antes ¿Qué necesitas? Esta no No Con Sería Muy feo Bueno Dale Con piedra Así No Normal Con Cobestone Dale Es la De Cobestone Ya Tengo Treinta Ya Yo Tengo Treinta Seis Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis más Que lo que yo tenía Ok Creo que vas a durar Demasiado Claro Si No importa Y después Tengo un planeado Hacer como que Un tipo de escalera Que llegue a la casa Del portal Y de la choza A la casa Ahí Lo rellenamos ¿No? Supongo No De ahí no De ahí no O sea Mi plan Es Saca todo Lo que has puesto No sé Lo que Solo puse Lo de alrededor Esto No Esto No Esto No Esto No Esto De acá Saca Vale Ah Puedo O sea Me refiero Vente Mira Mira Vente Vas a venir Acá O sea Por acá Afuera Ya Mira Ya coloqué Un slab Y quiero que Hagas esto Tuki 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 Así 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 Y yo voy a Agarrar acá Este lugar Y Sacarle esta piedra De acá Que se ve feo Así Esquina 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 Así 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 Igual Rellenalo Todo Así Al centro Así ¿Quién dijo Que íbamos a poner Paredes Las paredes Van a ser Los libros Bro Yo no Pensé que nos ibas A asegurar Pero me terminó Faitando Vengo por aquí Ni siquiera Entro a la casa Y puedo Castear Eso es lo malo De no tener Ventanas En tu casa Bueno Dicho lo bueno Exacto Se preguntan ¿Qué es esto? Esta es la zona AFK Esta es la zona AFK Chicos O sea No sé O la remodelamos Yo sé No La zona AFK Déjala así Nomás No quiero que No quiero que ocupe mucho espacio La zona AFK Porque no No es de tremenda Mansión Para estar parado Simplemente Uno por dos Y ya Listo O sea Si tu mamá Te llama No sé Cualquier cosa Bro Vámonos a dormir Y mañana Vamos a dormir ¿Vamos a dormir? Ah bueno Sí Ya enseñé Vamos a dormir Y Tengo una idea Tengo una idea ¿Qué? Bye Oh Si quieres bloques De COVID Yo tengo Tengo 29 Si pe Hablamos mentalmente Somos hermanos De otra madre Ya ¿Qué tal? La ventaja De usar Salweed Es que No No necesitas Antorchas Para iluminarte Porque tiene Visión nocturna Así infinito Pero tú Pone Tú pone ¿Por qué? Pueden Spawnear Mops Y ahora Sí Vámonos A dormir ¿Qué tal? Ah ya Porque no se ve Agarrado Porque Este En medio Se ve Y ahora Sí A dormir Mañana Nos espero Qué bonito Quedó Hoy sí Verdad Creo Que lo que A mí me Me gustó Fueron Las estructuras De palos Con Landecita Roja Es que Bro Por eso No No Tienes Un Villar No 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 Estamos en la 1.16 Sí De verdad Estamos en la 1.8 Así que ya sabe Si le pegamos a un piglin envidioso Se envedian todos Y ya Volimos Lo que sí Hay que tener cuidado En las En las Strongholds O sea Voy a guardar el cubo de agua Porque de muchas No va a servir Va a ser waterdrop No Quiero perder el cubo de agua No Nos va a servir Para hacer waterdrop Yo voy a guardar Mi madera Y un pico de piedra Por si me llevo a morir Aunque lo dudo Pero dale Vamos 1 2 3 Creo que me adelanto Un poquito Si gente Ya nos encontramos En el nether No te preocupes Que acá no hay muchas Texturas Para que cargues Así que supongo Que tu juego Te ve arriba De los 40 FPS Si Pedazo De cosa tan fea Si Estaba fea El nether En estos tiempos Parece carne Con tripas O sea No Tripas con carne No Oye No No Llevamos a la glowstone Si tu quieres Yo me voy a llevar A la glowstone Porque Hay que Hay que llevar Gloms Escucho un gas Escucho un gas Ay bro Escucho un gas Vamos rápido Por la glowstone Me llevo un poco De nether Para llegar A la glowstone No 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 Escucho como si El gas Estuviera literalmente Mirándome Ahora Ahora Te digo Vamos por glowstone Y después nos regresamos Al portal ¿Dónde estás? Ah estás acá Porque Hay que Hay que adornar Más el lugar Del portal Digo del portal Es que Del portal Exacto Del portal Del portal también Si Del portal Y de la mesa De encantamientos Y hacer como Un especie De Específicamente Este capítulo Es como El capítulo 1.2 Reconstruyendo todo O sea Haciendo Construcciones Para la casa ¿Dónde estás? No ¿Qué tal? Y por último regalito, ¿qué tal si le pegamos a los envidiosos? ¡Una fortaleza! ¡Una fortaleza! ¡Vamos! ¡Vamos de una! ¿Bro, tú crees? ¡Sí! ¡De una! ¡De una! Bro, ¿por qué? Bro, ¿por qué tú estás full hierro? Bueno, a nadie le importa. ¡Ah, por la Stronghold! ¡Por la Stronghold! ¡Y que por la Stronghold! ¡Por la Fortress! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No le tengas miedo! ¡A morir! Bueno. Nomás recuerda sin pegarle a los envidiosos. ¿Qué? ¿A que te envidian y te matan? Te envidian tu armadura. ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Bro, estamos literalmente al lado del spa! ¿Vale, bro? Recuerda, clic, clic derecho para... Para... Este... ¡Bro! ¡Y por allá hay otra Stronghold! Digo, otra Fortress. ¡Estás demasiado diséxico o no! ¡Sí! ¡Por allá hay otra Fortress! ¡Oye! ¡Vení! ¡Que por acá! ¿Me entiendes? ¿Y dónde vas? ¿Y dónde vas? Seguimos encerrados en la Fortress. ¿Y hay una envidiosa acá? ¡Y acá está el pan! ¡Bro, cuidado con pegarle al envidioso! ¡No hay... no hay ningún otro envidioso, así que lo vuelvo a verlo! ¡No hay ningún otro envidioso, por acá! ¡Bob, llegó una hora de envidiosos! ¡Ay, no! Creo que viene... ¡No, no, no! ¡No lo voy a chavar! ¡Bro! ¡Me muero! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Yo sabía! ¡Iba a llegar una hora de envidiosos, bro! ¡Yo te dije! ¡Iba a llegar una hora de envidiosos, por acá! ¡Uy, amo! ¡Bro, por qué no mejor hacemos la estratégica de... ...de... ...de tío! ¡La retirada! ¡Bro, me acabo de caer a la lava! ¡Yo diría que sí! ¡Sí! ¡Me coge! ¡Ok, cójale! ¡Cójale, Cristian! ¡Me caí a la lava! ¡Vale! ¡Ya! ¡Destape, destape, creo! ¡No! ¡Me caí a la lava! ¿Qué? ¡Sí, güey! ¡Ay, bro! ¡Mírate aquí! ¡No pensaba que no había envidiosos, pero sí había! ¡Ok, aquí! ¡Ah, no, ya! ¡No! Los envidiosos llegaron desde arriba Ay, no, 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 no se calma, no se calma No, bro, corre, entra al portal, entra al portal Está cerquita de la Fortress, entra al portal Yo voy a, yo voy a agarrar una, a hacerme una espada y voy a ayudarte Madre Ay, no, ¿tú dónde está el portal? ¿tú allá, no? Sí, yo te voy a buscar, te voy a buscar, tranquilo, tranquilo, tranquilo Me estoy haciendo una espada, me estoy haciendo una espada Chicos, yo creo que voy a, voy a hacerme una espada, voy a recogerla y hasta acá el video Tal vez el próximo video, si este, tal vez el próximo video hagamos Ah, ya doy, ya doy Tal vez en el próximo video hagamos una, una mejor forma de, de nuestro No, no, ya estoy, ya estoy, ya estoy Entra, 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 entra Bro, ¿por qué siento que los mañosos van a ir con nosotros? Bro, al final he estado agarrando la barita Yo tenía creo como cinco y terminé caer en el lava Después, bro, recuerda que hay dos Fortress, así que tenemos la oportunidad de regresar Y ir por más Fortress Pero, me encanta el lugar, me encanta el lugar Despedir, ¿no? Despedir, ah, claro, claro, despedir Bueno, amigos, esto fue todo por el video del día de hoy Eh, sí, me he morido de la forma más tonta intentando escapar de Blaze Tal vez en el próximo video regresemos al Nether Eh, mi nombre es Rayoson, me despido del pana Cristian Despídete ¿Ah, quieres que te levante, no? No, no, no Ay, que estoy en el F5 Sí, 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 sí El pana no tiene nada Estoy, quedo ¿O no? ¿O no? ¡Estoy en el F5! ¡Estoy en el F5! ¡Ah!